¿Cuántas enfermedades de transmisión sexual existen? De repente usted que tiene un comportamiento, de repente un poco ligero, tiene muchas parejas y no se protege, tenga mucho cuidado porque podría ser víctima de estas enfermedades, de padecerla en este caso, y las consecuencias pueden tornarse bastante complicadas. Justamente se encuentra con nosotros la doctora Vanessa Valle Mata, ella es encargada del área de PROCETS del hospital regional, es el programa de control de ETS. ¿Cómo está doctora? Muy buenos días. Buenos días, una vez más, pues aquí en el programa. ¿Está fónica? Estuve fónica, el cambio de clima está muy variado últimamente, pero esto no va a impedir que hablemos de todos, es muy importante que siga enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuál es la más común de todas? Bueno, ahorita definitivamente al hospital están llegando muchas enfermedades sobre condilomatosis. ¿Qué es eso? La condilomatosis es, son pápulas que aparecen en los genitales debido al virus de papel humano. ¿Hombres y mujeres? O hombres y mujeres que están metidos por transmisión sexual, por contacto sexual o por el roce sexual y por la falta de uso del condón. Enfermedades que son curables, pero definitivamente que atenúan y si una vez que entra en nuestro organismo un virus como es este, el virus de papel humano, estamos expuestos a que entren muchos virus más. Siempre las enfermedades de transmisión sexual nunca vienen solas, vienen siempre acompañadas de las demás y la más temerosa es el SIDA. ¿Y cómo se produce una enfermedad de transmisión sexual? Por ejemplo, hablemos sobre el condiloma que estamos hablando ahora, que son las verrugas, más conocidas como las verrugas que se aparecen en los genitales. Vamos a ver varias de otras imágenes que tú puedes demostrar. Sí, tenemos las imágenes. Entonces, estas verrugas se transmiten cuando hay el contacto sexual con la pareja que ha tenido ya el virus. Cuando ha tenido, por ejemplo, a veces las parejas o los jóvenes que inician sus relaciones sexuales y no investigan o desconocen de lo que es este riesgo de tener la seriedad de una transmisión sexual, la seriedad de que es una relación sexual en sí. Y ven de repente en el pubis, en el pene, en el escroto, en los testículos, en la parte entrepierna, en los labios menores, en los labios mayores, ven pequeñas lesiones como los lunares de carne, de repente están visualizando como una manchita marroncita. Y ellos dicen, no, eso yo lo tengo desde muy pequeñito, lo tengo desde nacido. Y van creciendo y van saltando. Esas pueden ser enfermedades de transmisión sexual. Y solamente basta el roce de la piel con la pareja para que éste replique el virus. Porque el virus papiloma humano, en el momento que nosotros iniciamos nuestra relación sexual, todos somos portadores de este virus, sin excepciones. Pero cuando replicamos, cuando sale la lesión en sí, cuando alguien tuvo el granito, la llaguita, la pápula o lunar de carne, y se rosa y brota en la pareja la lesión. ¿Cuándo aparece la lesión? Más o menos 30, 60 días después del último contacto sexual. No es decir que de repente si ayer estuvo con una persona o estuvo en relación sexual, ese día siguiente aparece, ¿no es así? No es así. Al menos de ese no fue, sino de la anterior. Ah, de la anterior, así es. Y es cierto, ¿no? Hoy en día, como que los jóvenes tienen el pensamiento de no ser fieles, sino de tener muchas parejas. Porque piensan de que así sienten más hombres, o porque así de repente son mujeres que están muy de moda. Entonces, esos pensamientos y esos, de repente, promiscuidad que existen. Porque tengo adolescentes que a los 13 años ya han estado en relación sexual, ¿no? Y llegan al consultorio, ¿cómo? Cuando ya están con una enfermedad de transmisión sexual. Porque antes, ni los papás se enteraron. Entonces, ¿por qué? Por falta de comunicación, por las labores de repente, por las múltiples labores que los padres tienen que desempeñar, etc. Motivos o excusas totalmente extensos, pero la promiscuidad en los jóvenes está aumentando cada día más. Y eso es preocupante. En el caso de las mujercitas, la candidiasis, que también es una enfermedad venérea bastante común, ¿por qué se produce? Está dentro de la norma técnica que es una enfermedad venérea, pero eso estamos en una discusión. Porque la candidiasis no solamente se produce por un contacto sexual, también se produce por parasitosis, por el constante uso de truzas sintéticas, por los genes muy apretados, ultracaderas que hay ahora, los tacos número 12. En el caso de esta enfermedad, entonces, existen varios factores. Varios factores. No solo es el hecho de ver sostener la relación. La candidiasis no es una ETS, es algo saprófito cuando nosotros vivimos con ese ovo y se desenvuelve o se desarrolla en los genitales, sobre todo en las mujeres, ¿no? Pero no es algo preocupante que podemos decir que es una ETS, eso se discusió todavía y no se determina 100% que sea una ETS. Y en el caso de esta enfermedad también, la sífilis, el útero, la gonorrea, ya son enfermedades mucho más complicadas. Obviamente, la sífilis también aparece de 15 a 25 días después del último contacto, igual que la gonorrea. ¿En qué parte del cuerpo? ¿Solamente en la vagina o en el pene? En la fase primaria o en la fase inicial de la sífilis, solamente va a aparecer congurrante flujo vaginal o simplemente por ardual orinar, ¿no? Entonces, después en el hombrecito, el apuspo, el pene, que es totalmente evidente, o el excesivo flujo vaginal que bota por la vagina y el mal olor que va a desencadenar esa secreción. Entonces, ¿por qué va a hacer? Va a ser que el paciente o los padres, dime a sus niños o a los adolescentes o el adulto, vaya al consultorio, nosotros lo descartemos como examen de BDRL para poder descartar si hay sífilis o no, dependiendo del tiempo de enfermedad, dependiendo del tiempo de contacto sexual. Porque se supone que se viene con el pus, posiblemente hace 20 días atrás, tuvo contacto sexual. Y entonces, eso lo sabemos en la historia clínica. ¿Y este pus tiene un olor característico? Totalmente a secreción porulenta, ¿no? Y este, producido por la, este, medicina de gonorrea, que también el sexo oral, por la medicina de gonorrea, se incube en la garganta. No, por eso es el tema de la garganta, ¿no? Este, se incube en la garganta y eso hace, en el momento del sexo oral, ingrese polureta, polureta del pene, y eso hace que produzca, se cultiva los diplococos y salga la secreción porulenta. ¿Cómo lo sabemos o cómo descartamos una gonorrea? Haciendo un cultivo. Agarramos un hisopo, un hisopo, obviamente, adecuado para hacer estos exámenes, se hace solamente un, un circular en la uretra, se extiende en una lámina, se manda al laboratorio, y en cuatro días tenemos el resultado. Si es, es, o no es una gonorrea, ¿no? Entonces, en el tratamiento para lo que es en el hospital regional, lo que se te dice es absolutamente gratis. Eso no va a costar, que ahorita no les cuesta. Y si son por el CIS, ahora todos los pacientes cuentan con un CIS. Entonces, no tienen por qué decir, no tengo dinero para ir al hospital regional, no tengo dinero para ir a un centro de salud. Porque ahora el CIS, lo sube todo, protege y ayuda a disminuir la incidencia de ITS. En el caso de la secreción vaginal de las mujeres, que es bastante frecuente, hay algunas que decían, ¿no? Siempre, a mí me ha dado esta secreción vaginal, siempre he tenido, siempre como que se humedece la truza. Pero antes era como de un color blanquecillo, luego ahora es un color amarillento, como verdoso. ¿Esto qué implica? Eso hay que descansarlo por medio de una secreción vaginal, perdón. La secreción vaginal es igual. Entonces, sacamos como un Papa Nicolau, sacamos la muestra con un isoplo, lo extendemos en una lámina y se manda al laboratorio. Ahí nos va a decir si hay polimáforos nucleares, si hay de repente otro tipo de células clave para poder determinar si es una vaginación bacteriana, si es una candidiasis, si es una tricomoniasis, etcétera, etcétera. Pero cuando cambia de color, ya es peligroso. ¿De qué estaríamos hablando? Si somos, tenemos pareja, pues hay que pensar siempre en la pareja, ¿no? Hay que ser malpensados, ¿no? Si cambia de color, pues se descarta luego de un cultivo y pensar, pues, de repente una infidelidad por ahí de repente que ha habido sin uso de condón. Entonces, por eso, cada vez que haga algo indebido, pues, uso de condón. Es muy práctico, fácil y gratuito en la vida regional. Y algunos dicen, ¿no? ¿Cómo se usa el condón? Sobre todo los muchachitos, bueno, ahora ya no llevan los cursos de orientación sexual como antes había, ¿no? En las escuelas y te enseñaban todo eso. Así es. Y con los sobrancitos como que se hablaba un poco más directo, ¿no? Ahora también las cosas como soa. Así es. Ahora también existe el condón femenino. Justo estaba viendo la propaganda. No he traído para poderse la mostrar, pero definitivamente los jóvenes tienen que aprender a comprar un preservativo, ¿no? Dentro del preservativo, pero primero que tenemos que encontrar nosotros es la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento está en todo producto que uno compre. La fecha de caducidad es muy importante porque si la fecha de caducidad está vencido, pues, este preservativo no nos va a servir. No va a tener la misma función de protección. Ahora, ojo, este condón solamente cubre el pene. No cubre escondón, no cubre pubis, no cubre entrepiernas. Entonces me dice, pero yo usé condón porque tengo verruga. ¿Lo podemos sacar en todo caso? Así es. Porque no es de un tamaño... Hay diferentes tamaños. Grande. Sí, ahora los miembros genitales son variados o miembros. Y yo eso también hay diferentes tamaños. Entonces tenemos que ver la fecha de caducidad. La fecha de caducidad, 2019. Esto es muy importante. Luego, tenemos que visualizar que dentro tenemos que tocar, usar nuestros sentidos del tacto y ver que esta bolsita tiene contenido un aire interno que hace que se movilice el látex interno. Después, posteriormente tiene unos pliegues o unas orejitas en los bordes, los cuales hacen que uno prácticamente se deslice y lo abramos. Vamos a abrir de esta manera, sin usar tijera, sin usar los dientes, sin usar las uñas. Solamente con la yema de los dedos. Práctico y fácil. Porque si usas tijera, lo podemos dañar. Y sin darnos cuenta, lo introducimos. Obviamente podemos transmitir el SIDA, porque la única enfermedad que nos puede proteger es el SIDA por el condón. Entonces, deslizamos el preservativo de esta manera y lo sacamos. Listo. Ya está. Posteriormente, cuando esté erecto el pene, desde un inicio de la relación sexual, no esperar que, ay, que se me va a venir, que voy a poner el condón. No. El preservativo se usa desde el inicio de la relación sexual. ¿Y por qué razón? ¿Qué pasa en el inicio? ¿Por qué? Porque el hombre elimina una secreción que se le llama la agüita de coco. En la agüita de coco hay un mínimo porcentaje de espermatozoides, lo cual va a hacer que la mujer, si muy fértil o está en su día de peligro, salga embarazada. Entonces, vamos a evitar el embarazo. Y obviamente, pues, la síclis y el SIDA en este caso. Bueno, y ahí pueden suceder los embarazos no deseados. No deseados, ¿no? Entonces, posteriormente, eso se va a deslizar. Se desliza hacia abajo. Se desliza todo el preservativo, cogiendo siempre la parte apical del preservativo. ¿Por qué cogemos en esta parte el preservativo? Porque si soltamos esta puntita, vamos a hacer que entre aire en el condón. Y si soltamos antes de que llegue al final, si llena de aire y aumenta la presentación, revienta y eso también hace que el semen se caiga. ¿Tienes que saber entonces todo eso? Hay que colocar, hay que aprender. Estás cometiendo un error. Así es. Entonces, una vez que llegue al fondo del cuerpo del pene, el aro se suelta la punta y el pene queda completamente cubierto. Podemos evitar el SIDA, evitamos la ciflis, evitamos los embarazos no deseados. Porque el resto de enfermedades, si lo tienen fuera del pene, pueden ser transmitidas. Ahora, este es un preservativo común, ¿no? El transparente, pero ahora lo que se sabe es que hay de colores, de cuelgas, de todos los sabores. ¿Cómo es eso? ¿Te perjudica en algo? De ninguna manera. Hay como anillo con esporas, sabores a chocolate, sabores a fresca. O sea, de repente los que son muy amantes de relaciones sexuales, hacen que tengan los juegos sexuales posiblemente y ayuda de repente a... Pero no, no tiene ninguna variación en lo que es la protección. Ninguna. Pero aquellos que tienen sabores, por ejemplo, como usted dice, chocolate, fresa, vainilla, ¿no se les... De repente se les coloca algún químico, algún saborizante, qué sé yo, que podría... No, porque son químicos adecuados para el uso de látex. No tiene nada que ver, que es exclusivamente para eso. Y eso no va a perjudicar que se adelgase el látex o que tenga más propensión a que te romperse. No. De ninguna manera. Todo se rompe si me cuentas están bien colocados. Jamás. Se coloca el pene erecto, con la parte apical, deslizando el aro hacia abajo, hasta el final del cuerpo. Una vez que llega el anillo al final del cuerpo, frente a la punta, y ya pueden entender ustedes, relación sexual. Sí. La convocación, entre comillas, que ningún método anticonceptivo cubre el 100%. ¿Y el preservativo? Porque siempre dicen que el preservativo es más seguro. O sea, se puede romper. Entonces, existe un 1% que se rompa. Entonces, por eso existe. Entonces, no es un 100%. Perfecto. Bueno, doctora, nos vamos a una pausa comercial y vamos a retornar con relación a las pastillas. ¿No? Muchas madres que ahora, bueno, se han convertido en madres, dicen, no, yo me cuidaba con anticonceptivos, no pensaba salir embarazada, pero algo sucedió y no entiendo qué fue. Nos vamos a la pausa y retornamos.